Hola, buenos días, por aquí ando, fuera de mi zona, de mi base, mi zona, mi zona, fuera de la zona. ¿Cómo están? Hola Claudia, hola Cristian, hola Lupita, ¿cómo estás? Me tocó hacer el video por aquí, para en mitad de carretera. ¿Cómo les parece? ¿Cómo soy yo de juiciosa? Soy muy juiciosa. ¡Hola Adriana! Ok, a ver, a ver, a ver. Hola Lupita, ¿cómo estás? Bueno, hoy estoy fuera de mi zona de confort. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Bueno, el tema que, digamos, quería tratar hoy es precisamente el apego y el estrés, hablando de... Venga, espérate, discúlpenme un momentito. Venga Tony, por aquí. Venga. Venga pues. Venga. Ah, espérate. Ah, espérate. Ah, espérate. No puede hacerse, entonces no las hacemos y nos da estrés. Y da la casualidad, no tenía preparado a hacerlo así, pero la vida misma me da clases todos los días y me da clases en cada momento. Y creo que esto que me está pasando en este momento es precisamente la clase que tengo que vivir hoy. Quiero aprovechar el momento, porque la suerte que tenía aquí dentro del carro, tengo mi libro. Ando preparada para la guerra. Ando preparada para la guerra y quiero leerles algo que había, que tenía preparada para leerles hoy. Está en la página 89. Miren pues, miren cómo estoy aquí improvisando en mitad de carretera. Ah, qué bacano, ¿no? No, ¿sabes qué? Me voy a divertir mejor, voy a hacer de esto un juego. Pero aquí tengo mi libro, conectando la mente con el corazón. Ok, les voy a leer. El estrés para el cerebro y el corazón es como una persona de ciudad que de repente lo dejan en la selva, tratando de sobrevivir todo el tiempo, con amenaza, riesgo, incertidumbre, miedo, etc. Para que puedas lograr una claridad mental, capacidad de discernimiento, tomar las mejores decisiones y que todo sea posible para ti, debes aprender a activar tu creatividad y responder mejor con tu intuición. En este preciso momento no estoy en mi zona de confort, no estoy en mi oficina, no, miren dónde estoy, en mitad de carretera. Me paré en una carretera, así de simple. Deme en un segundo, voy a poner, deme en un momento. Venga, Tony. Ok, miren el separador que voy a poner acá. Ay, ¿qué se hizo? ¿Sí ven el separador que voy a poner? Listo. Mira, me encanta la vida como la quiero aprender a vivir. Bueno, paré aquí en la carretera, voy a cerrar el carro, porque yo dije, me voy a encontrar con María Imelda, y si yo me voy a encontrar con María Imelda a las 11 y 11, es a las 11 y 11, a mí no me llegue dos horas tarde, porque es que dos horas tarde es falta de respeto conmigo, dos horas tarde es falta de respeto para conmigo. Entonces, claro, si yo me quedo mal a mí, cualquiera me queda mal, ¿sí o no? ¿Estamos o no estamos? Qué pecado. Esto es un problema que tenemos de no respetar el tiempo y de decir a las 11 y 11 y llego a las 12 y media. Y hoy me quedé pensando, claro, ¿por qué nos estresamos? ¿Por qué no cumplimos? O sea, el estrés te da en la medida en que no cumples, no te cumples. En la medida en que no te cumples, en esa misma medida, te da el estrés. Y una de las primeras cosas que estoy trabajando, y me voy a sentar aquí en esta oficina. Miren la oficina que tengo. Esta es mi nueva oficina por ahora, porque quiero estar tranquila aquí haciendo el video. Entonces, primero, el estrés para el cerebro, el estrés y el apego para el cerebro es lo peor. Mata, te esclaviza. Entonces, eres esclavo de esa parte del apego. Y utilizas el apego, y entonces, como yo no estoy en mi oficina hoy, y no estoy en mi zona de confort, entonces no me encuentro con María Imelda. Entonces, resulta que le voy a quedar mal a María Imelda. No le voy a quedar mal a Mirna, a Hilda, a Vivi. A usted no le voy a quedar mal, ¿sabe por qué? Porque, pues, si estoy bien y si no, también da la misma. No te hago falta en tu vida, pero a mí sí me hace falta encontrarme conmigo. Y sabes a qué viniste a esta tierra a encontrarte contigo, pero se te olvidó. El único encuentro es conmigo. Pero ahorita que venía caminando, venía por carretera, fíjense, quiero mostrarles algo especial. Vean. Aquí, quiero mostrarles algo. ¿Cómo se pone esto al otro lado? Miren esto. Yo estoy, esta es la, digamos que esta es la carretera. Yo venía manejando porque estaba en la montaña. Y ahí donde viene ese carro, es la, toda la ruta hacia allá, es una ruta que es como un parway. O sea, no hay, no hay como parar, no hay como utilizar el teléfono porque si lo utilizo, pues estoy manejando a alta velocidad. Estaba manejando a, digamos, a 70 kilómetros y no me daba. ¿Y saben qué pensaba? Vean, me están azapitando aquí parada. ¿Saben qué pensaba? Y yo decía, ay, a las 11 y 11 me voy a encontrar con María Imelda. A las 11 y 11 me tengo que encontrar con María Imelda. Porque hay que poner una hora, hay que poner una fecha, hay que poner un día de encuentro. Porque me voy a encontrar conmigo. Porque es muy importante encontrarme conmigo. Y en la medida en que yo me encuentro conmigo, voy encontrando personas como Mirna, como Eida, como Vivi, como Graciela, como Rodrigo, como Bohemio Bar, como Daniel, como Vani, como Cigi, como Adriana, como Lupita, que nos queremos encontrar. Y ahí está la ley de la atracción. Ahí está la ley. El que no llega a la hora que es, sabe que no estaba en mi frecuencia. Y yo no me tengo por qué estresar en encontrar a nadie. Con que me encuentre conmigo es más que suficiente. Y a esa misma hora nos vamos a encontrar el grupo de personas que nos quedamos de encontrar. ¿Y qué le pasa a usted? ¿No? Es que estaba con él caminando. A ver, ¿qué le pasa? Ah, ¿quién es él? Entonces, lo que aprendí hoy, lo más lindo, venía manejando y yo decía, tiene que haber una presa, ¿cómo se dice? No sé si me ayudan. Ay, ¿cómo se dice? Ay, necesito una palabra. Sincronicidad. Casualidad. Es diferente la palabra, pero casualidad, sincronicidad, casualidad, diocidencia, casualidades. Y yo venía manejando y dije, tengo un encuentro con María Imelda a las 11 y 11. Ese número me gusta y después hablamos de ese número, que hoy no quiero hablar del número como tal. Y dije, a las 11 y 11 yo voy a parar y voy a estar en el lugar aquí. O sea, voy a parar en la carretera y me imaginaba que iba a llegar en este momento a este sitio. Porque no tenía tiempo de llegar a la casa y en la autopista no podía abrir el teléfono, porque entonces si abría el teléfono y colocaba día, tema y toda la carreta, me iba a chocar, porque podía pasar. No había tráfico, las vías estaban derechitas para mí. Y eso me confirma una vez más que el apego es lo que hace que nosotros nos atracemos. Cuando nos apegamos a que tenemos que hacer las cosas como Dios manda. O sea, que tiene que ser en la oficina y en el tablero y con el lapicero. Y si eso no lo hago así, entonces no lo puedo hacer, porque estoy apegada a un pensamiento, estoy apegada a una cama, estoy apegada a una silla, estoy apegada a un computador, estoy apegada, no tengo que apegarme a nada. Mira, ve tan simple como esto, mira. Este se calmó. Este se calmó. El perro hasta se calmó. Todo va como que, ok, cuando digo, voy a respirar profundo, me voy a concentrar a las 11 y 11, voy a llegar. Voy a respetar el tiempo de María Imelda. Voy a respetar y voy a cumplir mi palabra en llegar a las 11 y 11, porque se me va a volver un vicio decir que no voy a poder a las 11 y 11. En Colombia, yo soy colombiana y no estoy diciendo que todos los colombianos sean así, estoy hablando de mi entorno. Cuando yo estaba joven, estoy hablando de hace... Ay, joven, joven de cuántos años. Cuando estaba, cuando estaba joven, digamos lo de 25 años, yo me acuerdo que me decían, María Imelda, encontrémonos a las 11. ¿Y sabe yo a qué hora llegaba? No les miento, a las 12 o 12 y media. Ustedes conocen a alguien que dice que llega a las 11 y no llega a las 11 nunca. Ustedes conocen a alguien que se ha incumplido con el horario. Ustedes conocen a alguien que siempre hay tráfico. Ustedes conocen a alguien que siempre, cuando iba a salir, pasó algo. Ustedes conocen a alguien que siempre hay un problema en el momento de hacer algo. Eso es porque no aprendemos a disciplinarnos y eso más estrés nos da, más estrés nos da. Si yo aprendo a ser cumplida con mi horario, con mi... Cualquier persona que se vaya a encontrar conmigo no llega a la hora que, ¿sabe qué? I'm sorry, pero yo ya no tengo tiempo porque yo le dije que era a las 12 y en... Vuelvo y juega. No es en Colombia. Es cuando yo tenía 20 años, ¿ok? En esa época. Mis amigas nunca me cumplían. Mis amigas siempre llegaban tarde. Vea, llego a las 8 y media en punto. Y eran las 11 y no llegaban. Precisamente hoy hablaba con mi papá y yo le pregunté a mi papá, da la casualidad, vuelve y juega. No sé si son casualidades. Pero yo le decía, papi, usted es muy cumplido. Y mi papá dice a las 11 y es a las 11. Y si usted le dijo que era a las 8 y media, es a las 8 y media. Y yo le dije, papi, usted siempre ha sido así. Y me dice, sí, para mí la hora era muy importante. Para mí la hora es sagrada. Y si usted me dice que es a las 8 y media, yo llego a las 8. Y yo, y entonces, ¿cuándo nos perdimos nosotros? Porque mi papá es un hombre cumplido. Antes, la palabra valía. En mi papá la palabra vale. Mi papá dice algo y así es. Y cuando se perdió la palabra, eso da estrés. Eso, eso da rabia. Que no te cumplan con el horario da estrés. Entonces, yo sé que el estrés mata. Yo sé que el estrés, vuelvo y les leo. Y es importante que empecemos a trabajar el estrés. Voy a volverles a leer. Miren con lo que el separador dice. El estrés para el cerebro y el corazón es como una persona que de repente lo dejan en la selva, tratando de sobrevivir todo el tiempo, con amenaza, riesgo, incertidumbre y miedo. Te quiero preguntar, ¿qué te estresa? A mí me estresa que me dejen esperando. A mí me estresa que me digan que es a las 10 y llegan a las 11. A mí me estresa. Y por eso puse un horario todos los días para encontrarme a las 11 y 11 con María Imelda. Ni a las 11 y 20, ni a las 11 y 40, ni a las 11 y 50. Y por eso es un reto de una precisión y de un horario. Porque yo quiero aprender a respetarme. Y si yo aprendo a respetarme y a cumplirme los horarios, entonces de mí... ¿Cómo es que se llama esto? ¿Cómo es que se llama cuando yo abro las manos y busco el círculo? Ahí se me olvidó. Mi campo electromagnético. Yo soy un imán que atrae todo lo bueno y lo positivo en mi vida. Pero para que yo atraiga todo lo bueno, positivo y divino de mi vida, tengo que empezar a cumplir mi palabra, pero no con Lupita, sino conmigo. Si dije que era a las 11 y 11, es a las 11 y 11. Si me toca pararme en la mitad de la carretera, me paro en la mitad de la carretera y hasta el perro se queda callado, vean. ¡Viven esa belleza! Hasta el perro se quedó callado. Hasta el perro se quedó callado. Entonces, quiero empezar a trabajar. ¿Cómo aprendo a desapegarme? Yo pienso que voy a empezar a fluir. Voy a empezar a fluir. Voy a empezar a hacer las cosas. Las tengo que hacer. En mitad de carretera, me bajo. Ando con mi libro en la mano. Si es como en lo que me estoy enfocando. Da la casualidad que hoy iba a hablar del estrés y no pensé que me iba a pasar en este momento. Es un ejemplo claro. Desapegarme de la oficina, desapegarme de la computadora, desapegarme del tablero, desapegarme de los lapiceros, desapegarme de todo. Y tener esa capacidad de tomar acción y cumplir un horario. De verdad que para mí ese fue el aprendizaje de hoy. Gracias a todos los que están viendo. Yo no sé si hoy me han hecho comentarios, pero no veo ni uno. Hola, buenos días. Vivi, hola, ¿cómo estás? René, hola, ¿cómo estás? Adriana. Bueno, no sé. Veo que hay mucha gente que está viendo, pero no sé si me han hecho comentarios. Me gustaría que me dijeras qué aprendiste hoy. Las 11 y 11. Creo que es para encontrarme conmigo. Y creo que mi única labor en esta tierra es encontrarme conmigo. Y lo mismo para Cristian. La única labor de Cristian es encontrarse con él. Lupita, tu única labor es encontrarte contigo. Adriana, tu única labor es encontrarte contigo. Ponerte bella y hermosa para que te conviertas en un imán de atracción. Ser cumplida con tu horario para que la gente que está a tu alrededor va a decir es que con Adriana es a las 2 y con Adriana es a las 11 y 11 y yo tengo que llegar a las 11 y 11. Y eso, ¿sabes qué? Empieza a generar respeto. Empieza a generar... Pero eso se hace cuando uno se desapega. Porque si yo me apego a la oficina y no paro aquí, entonces no lo voy a hacer. Y eso me va a dar estrés porque el apego da estrés. Porque me apego a que las cosas tienen que ser de determinada manera. Y las cosas simplemente son como tienen que ser. Y eso es lo que quiero aprender a vivir hoy. Y de esa manera cero estrés. O sea, no quiere decir que tenía estrés ahorita, sí, porque estaba manejando y quería llegar. Y yo decía Dios es tan lindo, Dios es tan bello, Dios es tan maravilloso que Él me va a poner a las 11 y 11. Ahí. Es un paradero. Es una forma de salirme de la autopista y llegué a la hora exactamente. Entonces, les dejo con esta pregunta. ¿Esto es sincronicidad? ¿Esto es casualidad? ¿O esto qué es? ¿O realmente yo sí tengo el poder de crear y de hacer las cosas? Pero tengo que aprender a vivir con el desapego. No me apego a nada. A nada me voy a apegar. Y todo lo que esté a mi alrededor lo atraigo por atracción, sin esfuerzo, sin necesidad de matarme. Como sea, las cosas se van dando. ¿Qué aprendiste? Cuéntame. Aprendí que debo dejarlo fluir. Exactamente, Adriana. Yo creo que el secreto está en dejar fluir. ¿Y saben qué? Yo quiero hacer un ejercicio con la naturaleza. La naturaleza, miren, en este momento estamos en verano. Estos árboles están hermosos. Y va a llegar un momento en que esto se va a secar porque llegamos a invierno. Entonces, dejar fluir. No apegarme a nada. A nada. Ni a mi oficina. Que tengo ocho pantallas. Y que tengo los lapiceritos. Ay, ay, no, no, no. ¿A quién le ha pasado que porque se le pierde el lapicero no puede hacer nada? Ay, no. Y mi oficina. Ay. ¿Y si hay una guerra? ¿Ustedes han pensado? ¿Y si hay una guerra? Debe de ser muy duro. Debe de ser muy duro. Yo creo que me voy a preparar para la guerra. Me voy a preparar para vivir más tranquila. cumpliéndome a mí. Pero desapegarme. Ok, vamos a ver qué aprendieron hoy. Encontrarme conmigo misma. Ser cumplida con el horario. Exactamente, Vanessa. Vané, usted es de Colombia. Yo le hago una pregunta. Cuando la gente en Colombia dice nos encontramos a las siete en punto, llega a las siete en punto o llegan cuánto de atraso. Adri, me puedes me puedes comentar o ustedes o Lupita que es de México. ¿Ustedes cumplen el horario cuando ustedes dicen que es a las siete es a las siete? Porque qué pecado en mi papá. Me da un pesar. Para él usted le dice que a las ocho y media y él está arreglado desde las ocho. Pero el ambiente, la educación, la cultura ya no le importa el tiempo. ¿Cuándo nos perdimos? ¿Cuándo nos perdimos? Pues yo tengo cincuenta años, o sea que hace días nos perdimos. Entonces es necesario en México la impuntualidad es muy común. Pero eso es falta de respeto para ti. o sea para mí si yo dije que es a las ocho es a las ocho yo no entiendo por qué llegan a las nueve como si el tiempo pues o sea ¿qué le pasa? La cita no es a las ocho esa era pero bueno en el caso a veces nos toca como cuando uno dice ok me lo tengo que aguantar pero creo que una de las cosas y el secreto de no tener estrés es el cumplimiento en el horario la generación de nuestros padres era muy puntual exactamente Lupita es muy común ser impuntual Vané en Colombia es muy común ser impuntual eso es eso es eso es así y la impuntualidad ¿qué te da? te da estrés a mí me da rabia a mí me molesta me estresa que me dejen esperando entonces moraleja si a mí me molesta si a mí me molesta que me dejen esperando voy a aprender a ser cumplida voy a aprender a dejar fluir voy a aprender a que nada nada tiene la perfección simplemente hago las cosas cuando las tengo que hacer en la hora que tocan a las once y once me tocó encontrarme con Marimelda y estoy manejando en carretera pues voy y paro en la mitad de la carretera y hago lo que tengo que hacer o los regalos de Navidad fiesta los pago la mayoría de las veces se dejan por última hora nosotros la generación intermedia comemos ¿cómo? comenzamos a ser impuntuales exacto entonces quiero hoy que hagamos cada uno ¿qué te estresa? Carlos Mario ¿qué te estresa? Vane ¿qué te estresa? Lupita ¿qué te estresa? Marta ¿qué te estresa? Adriana ¿qué te estresa? Joana La Flaca ¿qué te estresa? Miguel Ángel ¿qué te estresa? Mercy ¿qué te estresa? Joana ¿qué te estresa? Adrián ¿qué te estresa? René ¿qué te estresa? Graciela ¿qué te estresa? Hilda ¿qué te estresa? Mirna ¿qué te estresa? Rodríguez Paulita, que te estresa Sigifredo Franco, que te estresa Y si cada uno de nosotros Miramos hacia adentro Y yo digo, a mí me estresa que me dejen esperando Yo me comprometo a ser cumplida Me voy a comprometer a ser cumplida Y si yo digo que es a la una, es a la una Y si me dejan esperando A la próxima vez le digo a la persona Es a la una Y si es que es una consulta Pues entonces no me apego al dinero Me vale de hueva O sea, ok No, no, no No me voy a pegar al dinero Porque por dinero usted no va a barrer conmigo Porque entonces usted me paga a mí Entonces yo no Me voy a dejar el apego al dinero Si voy a ser cumplida Y no tengo la oficina Ay, es que no tengo la oficina Y no estoy vestida Como tengo que salir en la cámara Y en la televisión No No Yo voy a dejar fluir la vida Voy a dejar que la vida Sea como tiene que ser Voy a aprender a vivir A fluir Voy a aprender a soltar Voy a aprender A ser más natural Como los ciclos de la vida Como los ciclos de la naturaleza Bueno Entonces esa es la tarea de hoy Ay, qué emoción No, no les parece muy rico este juego Bueno, vamos a mirar a ver qué me escribieron Vamos a retomar el poder de la palabra Vamos a retomar el poder de ser cumplidos Vamos a retomar el poder de la disciplina Lupita, me encantó lo que me escribiste Yo les dije que les iba a dar una recompensa A los que estaban en el reto Y que les iba a dar un regalo A los que más participaran Y a los que más me compartieran el video Y Vane me dijo que yo era muy creativa Y que yo mirara a ver qué me parecía Si regalo un libro Qué tal les parece Si les Voy a mirar De las personas que más participan Voy a mandarles el libro Autografiado A la dirección Así sea en México En Colombia Donde sea Este va a ser mi regalo Este va a ser uno Voy a tener tres regalos Pero Lupita tan hermosa me dijo Con tu disciplina Con tu tiempo Tu constancia Para mí es más que un regalo Gracias Lupita Si supieras cómo me gustó tu respuesta Me encantó Muchas gracias Entonces al final del reto Vamos a mirar Cuál fue la persona que más me compartió Cuál fue la persona que siempre estuvo ahí Que hizo cambios Y cuando empecemos el otro Vamos a poner los retos Y el que lo cumpla en su totalidad También le voy a dar un premio Pero ese sí Ese va a ser sorpresa Listo Dice Vani Dice La generación de nuestros padres Era muy puntual Yo pienso Lupita Que voy a tener que Retomar la puntualidad Para mí va a ser uno de los principales Con las personas que hago coach Si no me cumplen el horario Me voy a desapegar del dinero No me importa Porque conmigo no van a trapear la casa Toda digna a ella ¿Cierto? Bueno Lupita Quiero retomar el horario Quiero aprender a ser cumplida conmigo Y de esa misma manera Yo creo que atraigo a todas las personas Este es el campo electromagnético Y aquí a este a mi alrededor Iré a hacer lo que Van a llegar a mí Las personas que quieren trabajar Esa misma disciplina Los incumplidos Se pueden retirar Y después en la otra ronda Nos volvemos a encontrar Yo no me voy a estresar ¿Ok? Listo La generación de nuestros padres Era muy puntual Dice Vani A los regalos de navidades Los pagos La mayoría de las veces Se dejan por última hora Es una costumbre Tenemos que Volver a retomar Y eso es lo que más estrés Y el estrés para el cerebro Y el corazón ¿Qué hacen? Matan Esclavizan ¿Y qué es lo que estamos buscando? Ser libres Yo no sé por qué Pero parezco Todo el mundo me está mirando ¿Qué será lo que tengo? ¿O será porque estoy hablando aquí? Bueno, puede ser cierto Me veré rara hablando En la mitad de la carretera Ay, qué risa Bueno Lupita dice A mí me estresa Es no tener dinero Bueno, entonces Vamos a trabajar en eso Lupita ¿Qué es lo que te estresa? ¿Qué es lo que te estresa? El no tener dinero Tiene que haber algún programa Ahí En ti Con el dinero Porque Vuelvo y juega Si lo que me estresa A mí es el tiempo Entonces yo que tengo que empezar A ser cumplida Si a ti lo que te estresa Es no tener dinero Entonces ¿Qué está pasando Que no tienes el dinero? ¿Qué son las actividades Que estás haciendo Que no te están generando El dinero? Wow Súper regalo Gracias a ti Bueno Entonces Acuérdense Que va a haber un ganador Que le voy a mandar El libro Autografiado No importa En qué parte del mundo esté Dice que Vane, Muriel Y una persona más Que acaban de compartir Ay, también Le voy a dar un regalo A los que compartan Porque Me parece que Vale la pena Dar ese Dar ese Ese regalo Y después Les regalaré Un viaje Por el mundo Ay, qué rico Yo regalara un tiquete No les parecen muy rico Que yo regalara Un tiquete Para ir a la ciudad De Nueva York A ver A dar un viaje Por la Por la ¿Cómo es que se llama? Ay, ¿quién se lo va a ganar? ¿Quién se va a ganar? Lo estoy pensando ¿Quién se va a ganar? Un viaje En un crucero En el Río Hudson Ir a la Estatua de la Libertad Y tomarnos una foto ¿Quién se quiere ganar ese premio? Una Un viaje A la Estatua de la Libertad Pero hasta arriba Está la estatua No al frente Por allá Tomándonos la foto Ni foro show Y en el río Hudson Disfrutando la ciudad De Manhattan Voy a soñar Voy a soñar Bueno, los dejo Qué padre Ay, sí, Lupita Lupita Ya estás en las primeras Lo voy a Lo voy a pensar Yo creo que ahorita En este momento Vamos a ver Hoy hay una ganadora El ganador Digamos De los premios Es el premio A la constancia Es el precio Es el premio A la disciplina Si usted me dijo Que me iba a llamar Usted me llama Y si usted no me llama Entonces no está En mi frecuencia No está en mi vibración Porque el universo Funciona por vibración Y entonces Tengo que empezar A actuar De la manera Que yo quiero Que los demás Actúen conmigo Me queda un poquito lejos Pero allá voy Listo, Marta Miren los premios Tan bacanos Que estoy sacando Bueno, el primero Es el libro Eso es un premiazo Porque firmado Y te lo voy a mandar Hasta tu casa El otro premio Va a ser Ay, ¿cuál era el otro premio? ¿Qué fue lo que dije? Ah, una hora De coaching conmigo Gratis La hora mía Vale 100 dólares Y te voy a regalar 100 dólares En una hora De coaching personalizada Pero me tiene que llegar A la hora que es Si no me llega A la hora que es No se lo hago Ese es el detalle Bueno Y Otro es Un hermoso Un hermoso paseo Por la ciudad De Manhattan A la estatua De la libertad Tony Subase Denme un segundito Bueno Ahora si los dejo Es hermoso Verla tan radiante Me queda un poquito lejos Ah, Heidi Hola, ¿cómo estás? Heidi, me llamaste Y te llamé Y nos hemos llamado Pero no nos hemos podido Concedir Bueno, listo Les dejo la tarea Por favor ¿Qué es lo que te estresa? Y lo que te estresa Es lo que tienes que mejorar En ti Y aprende del desapego Porque lo que te estresa Es el apego A las cosas Mira que ya hice el video Mira que ya Caminé Mira que ya Voy otra vez Ya a hacer mi rutina Y creo que Me quedó súper bien El ejemplo Más gráfica No podía No podía ser Bueno Te dejo Mañana nos vemos A las 11 y 11 El trabajo Es encontrarte contigo Solamente Que yo te estoy recordando Yo lo único que estoy haciendo Es recordando 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 Que viniste a este mundo A encontrarte contigo O yo No se me vaya a perder Vani No se me vaya a perder I love you Vani No se me vaya a perder Por favor Es que no se le vaya a olvidar Tan linda Bueno Los quiero mucho La verdad Que he aprendido A quererlos Mucho Y sé que Que Este viaje No está por casualidad Y voy a empezar A trabajar Algo que se llama Sincronicidad Pero eso es un tema Que voy a tener Más adelante Porque resulta Que el corazón Trabaja por atracción Entonces la pregunta es Existen las casualidades Y no se Les dejo esa inquietud Pero bueno Eso Para eso tenemos Mucho Mucho Muchos días Para ir trabajando En eso Bueno mañana nos vemos Hoy es el día Número Cuarenta y uno En cuatro días Se ganan El premio Tengo tres premios Y esta semana Vamos a seguir hablando De los premios Y voy a empezar A diseñar unos premios Así todos bacanos Porque es que a ese cerebro rectiliano Le encanta que le regalen Y yo quiero regalarles Pero ya Ya Lupe me dijo I love you Lupe Chao Que estén bien Gracias Heidi Por compartir Los que comparten También tienen un premio Bravo Chao Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias.